Para el 4 de agosto quedaron fijadas las primarias que determinarán quién será el candidato que acompañará en la elección parlamentaria de noviembre al actual diputado Hugo Gutiérrez en la lista del pacto Nueva Mayoría. En un principio, este mecanismo de primarias dejaba afuera la opción del precandidato socialista Mauricio Sudre, quien, a pesar de ello, mantiene firme su postulación. Y hoy por hoy creo que los partidos políticos de la nueva mayoría han sido egoístas, han sido egoístas en no poder entregar el espacio a quien realmente ha reclamado un espacio en estas ligas. Claro, yo quiero ser súper respetuoso, pero además súper directo. Me parece que se equivoca el presidente del partido radical en tratar de establecer claramente la invisibilización respecto de un candidato de respecto de otro. En tanto, el aludido presidente regional del PR, Patricio Martínez, negó cualquier intención de opacar la postulación de Sudre. Y fue el propio Martínez quien anunció los cambios en el proceso de primarias del pacto Nueva Mayoría. Lo que nosotros habíamos manejado, y por instrucciones de nuestro partido a nivel nacional, era que en Iquique se realizaban primarias el día 28 de julio entre dos partidos, entre la de C y el partido radical. La buena noticia es que se ha modificado esa situación y los partidos de la nueva mayoría, las directivas nacionales, acordaron realizar primarias en el Distrito 2 el día 4 de agosto, incluyendo a la democracia cristiana, el partido radical, el partido socialista y el más. Se espera que en estas primarias voten entre 5 y 6 mil personas, ya que podrán participar tanto independientes como militantes de los partidos de nueva mayoría. De allí el llamado del partido radical a ser parte de este proceso. La gente ha constatado que los parlamentarios se han dedicado a labores totalmente ajenas a lo que es el desarrollo y mejorar la calidad de vida a la ciudadanía. Me refiero a los problemas que ha tenido la diputada Martí Sassi, al liderazgo basado en labores judiciales del diputado Gutiérrez. En consecuencia, nosotros hacemos un llamado a renovar estos liderazgos. El doctor Carlos Liendo es una carta importante porque, entre otras cosas, su labor está dirigida a proteger el medio ambiente, la salud. Hemos visto cómo ha liderado el tema del agua con arsénico y creemos que es la mejor carta para la región. Carta que espera optimista poder imponerse en las primarias, dado el resultado obtenido por José Antonio Gómez en Tarapacá, ya sabiendas que el factor Soria juega un rol fundamental en la política regional. Nosotros tuvimos una reunión con el alcalde de Soria, en la cual estuvimos presentes el alcalde de Guara, estuvo el presidente regional de nuestro partido, estuvo también nuestro senador y ex precandidato presidencial José Antonio Gómez y estuve yo. Y el señor Soria, el alcalde, se comprometió que, ante la eventualidad de una primaria entre la democracia cristiana y los radicales, él no iba a intervenir como intervino la interna de la democracia cristiana. Liendo aseguró que espera integrar a Soria en caso de ganar las primarias, al ya contar la candidata presidencial del bloque, Michelle Bachelet, con el apoyo del alcalde. Las cartas de la oposición hoy están sobre la mesa, y solo queda ver cuáles serán las propuestas de estos postulantes a un sillón en el Parlamento.